Vuelo en Barcelona a Madrid para disfrutar de sus mejores churros. La cosa no fue nada fácil, hay un montón de sitios con buenos churros y elegir solo 5 de entre los mejores es una tarea imposible. Empecé la ruta por el sitio que más me había recomendado. Abro 24 horas y me apetecía ver el ambiente nocturno, así que me pedí mis primeros churros sobre las 5 y media de la mañana. Estaba a tope, la gente estaba de vuelta de fiesta, así que os podéis imaginar el ambiente. Afortunadamente los camareros son muy ágiles y saben atender a esas horas. Los churros son alargados, finos, crujientes y bien fritos. Y el chocolate es bastante líquido, poco dulce y con un punto amargo muy rico. El precio de la ración es de 3,80. Después me acerqué a la madrileña. Cuando llegué debían ser algo más de las 6 y ya os podéis imaginar el ambiente. Aunque hay que tener en cuenta que es una cafetería más clásica, con camareros serios con camisa y chaleco. Son serviciales como solo lo son en Madrid. Los churros son excelentes, bien fritos, finos y en forma de lazo. El chocolate es bastante dulce y muy lácteo. La ración es la más cara de las que probé, 5-12. Camino de la coctelera al taxista me advirtió que era un sitio complicado, pero luego no fue para tanto. Olía fuerte a comida y había gente que todavía estaba de fiesta. Los churros son finos y crujientes y no muy fritos. Son poco sabrosos pero combinan muy bien con el chocolate, que es muy negro con poca leche y no muy espeso. Excelente precio a esas horas. Pagué 2,10. Vi amanecer en la chocolatería siglo XIX. Me encantó el ambiente. Es ese tipo de locales en los que al entrar alguien tras la barra grita ¡Buenos días, caballero! Son rápidos y atentos y el local tiene dos pisos, así que aunque abajo esté a tope, puedes encontrar mesa en la planta superior. Los churros son como todos, muy crujientes, en forma de lazo y el chocolate es bastante suave. El precio de las raciones es de 2,60. A la antigua fui a una hora más prudente. Había bastante gente, mucho jubilado, disfrutando de unos buenos churros. Es un histórico de la ciudad. El local es alargado, con bastantes mesas. El trato es muy amable y hay muy buen ambiente. Los churros también son en forma de lazo. Están poco fritos pero nada crudos, dado que casi no tienen miga. El chocolate es negro, espeso y dulce. ¡Gracias! Y la ración está a 2,55. Muy cerquita está La Andaluza, un local muy pequeño, cerca de 4 caminos. Solo hay una barra semicircular, así que es para tomar algo rápido y de pie. Llegué a las 12 pasadas, que ya no es hora de churros, y había un constante entrar y salir de clientes, por lo que comentaban todos habituales. La sensación es que es una churrería de barrio. Aconsejo pedir lo que acabe de salir, ya sean porras, churros o buñuelos. Los churros son en forma de lazo, grandes, crujientes, y el chocolate lo sirven en un vaso de cristal. Es bastante dulce, pero curiosamente lo sirven con un azucarillo. Tienen el mejor precio, 2 euros la ración. No recuerdo la hora exactamente, pero debían ser la una y media o así. Así que me encontré con la churrería Milagros cerrada. Otra vez se da. Acabé la ruta en la chocolatería a valor. Yo no soy muy de franquicias, pero con tanta recomendación no supe resistirme. La verdad es que tienen la combinación más original. Los churros están entre una porra y un churro. Son tiras alargadas y cilíndricas, sin las típicas ranuras, así que la masa queda más esponjosa y con bastante miga. El chocolate también tiene un punto original, espeso y con un toque avainillado. La ración está a 4.30 y la semana que viene los mejores bares de pinchos de Donosti. Espero recomendaciones.